Buenas tardes. A continuación daremos a conocer el comportamiento del COVID-19 en el estado de Yucatán. Doctor Isaac. Gracias, secretario. Este es el parte médico del jueves 2 de diciembre. Como se ha señalado en la repertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 44 pacientes en hospitales públicos. 70,590 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar, lo que representa el 91 por ciento del total de contagios registrados, que son 77,311. Hoy se detectaron 28 nuevos contagios de coronavirus, 17 en Mérida, 5 en Canacín, 1 en Concal, Motul, Tecash, Ticul, Tiscocov y Valladolid. De los 77,311 casos positivos, 606 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 47,203 personas contagiadas de coronavirus, los cuales viven 12,201 en la zona norte, 11,648 en la zona oriente, 4,589 en la zona centro, 7,284 en la zona sur y 11,481 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de dos fallecimientos. Se trata de dos mujeres de un rango de edad de 64 a 85 años. Entre sus principales enfermedades se encuentran inmunosupresión, EPOC, asma e hipertensión. Ambas residían en Canacín. En total, son 6,442 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 235 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 44 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Hasta aquí el reporte, secretario. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán este jueves 2 de diciembre. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total COVID y no COVID es del 15.9%. Está en color verde y en descenso. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total COVID y no COVID es del 53.7%. Está en color amarillo y en ascenso. El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la semana anterior está en color verde y estable. El ritmo de contagiosidad del coronavirus está en 0.88. Es de color verde y está estable. La positividad de los casos es de 14.7%. Está en color amarillo y en descenso. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color verde. Muchas gracias.